Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista dentro de nuestro podcast Finet Talks. Sabéis que cada semana traemos aquí a gente que nos ayude a entender lo que está sucediendo en la economía, en los mercados, también que nos dé puntos de vista distintos sobre el ahorro, la inversión, que ya sabéis que siempre agradecemos. Voy a saludar a nuestra invitada de hoy, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. A Andrea, quienes le seguís en redes, Andrea Margón, su usuario, Andrea Martínez González, que es su nombre, como me decía ella, una asturiana que trabaja en Londres y que le dedica tiempo al mundo del ahorro y de la inversión. Esa es la definición, pero vamos, que también quien quiera ir a tu cuenta en Twitter, pues ahí libertad, vida y propiedad privada, invertir mi dinero para conseguir todo mi tiempo. Bien, ¿no? Eso es. Bueno, estoy en Dublín, no en Londres. Ah, en Dublín, perdón, perdón. Perdón, perdón, es cierto, es cierto. Perdón. Y además que tienes una frase fantástica de Warren Buffett detrás, o sea, que fenomenal. Sí. Muy bien. Oye, Andrea, te propusimos, te queríamos tener en el podcast porque te seguimos, te leemos y demás, y cuando empezamos a hablar, oye, ven y nos cuentas y tal, yo me acuerdo que vi que habías participado en un evento de libertad, de independencia financiera, en Valencia me parece que fue, ¿no?, de independencia financiera. Sí. Y colocaste ahí un vídeo en el que decías que la gente te decía, hombre, pero los que vais ahí tenéis todos la independencia financiera ya conseguida como para hablar de ello, y me gustó mucho tu respuesta, ¿no? Porque, claro, muchas veces se ve la independencia financiera como algo de blanco o negro, y puede ser algo gradual también, ¿no, Andrea? Sí, sí, desde luego. O sea, para mí la independencia financiera, así, puesto simplemente es tener ingresos ajenos a tu nómina, a tu trabajo, que cubran tus gastos. Y, bueno, ¿de qué eres independiente? Pues eres independiente de tu empleador y de tus clientes, si eres autónomo. Lógicamente, sigues dependiendo de otras cosas, ¿no? Pues de tus dividendos, de las cotizaciones de las empresas que tienes en cartera, de los índices, pero, claro, esto ya no depende de tu desempeño, no depende de que tú te levantes cada día a las 7 y hagas tu trabajo. Y, como bien dices, esto no es algo, digamos, dicotómico, ¿no? Tú puedes ser independiente financieramente hablando, pues, de una manera gradual. Alguien que tenga ingresos ajenos a su nómina, que le cubren el 50% de sus gastos, pues, es alguien más independiente que una persona cuyo único ingreso es su nómina. De ahí que, digamos, que es algo gradual. Claro, claro, que no, o sea, es una… la meta, ¿no? La meta es el deseo, es que pudiera ser totalmente, pero, bueno, pues, cuanta más independencia… Yo me acuerdo en la carrera de estudio de periodismo y yo decía, quiero crear un derecho independiente. Y el profesor me dijo, ¿independiente de qué? Claro, ese es el punto, ¿no? Entonces, si vas dando pasitos, pues, vas ganando independencia sobre cosas, aunque no puedas tenerla total, ¿no? Claro. Esa es la idea. Mucha gente, siempre que hablamos de independencia financiera, siempre hay gente que dice lo complicado que es, ¿no? Y más en un escenario de subidas de tipos y hemos visto subidas de hipotecas, de la inflación… Te traslado a ti esa pregunta. ¿Sigue siendo posible? Sí, a ver, yo lo que siempre digo es que hay gente que es libre o independiente financieramente, hablando, desde hace años y en todas las épocas ha habido retos, ¿no? Cada generación, cada grupo de personas se ha enfrentado a sus propios retos. Y yo creo que esto de es que ahora es muy difícil puede ser una excusa que nos estamos poniendo para no trabajar por esa independencia financiera. Y aunque tengamos claro que por nuestra edad o por nuestras circunstancias no vamos a llegar, pues, volvemos a la idea de que es algo gradual. Pero yo creo que es algo que siempre merece la pena, pues, pelear por conseguir porque siempre vamos a estar mejor que cuando empezamos. Vamos a sentar un poco en las bases para… Que si no hacemos nada. Claro, vamos a sentar ahí un poco en las bases. Independencia financiera, para que a todo el mundo le dé claro, ¿es igual a vivir sin trabajar? Hombre, yo creo que no. O sea, el hecho de tener unos ingresos aparte de tu trabajo que cubren tus gastos no quiere decir que tú tengas que dejar de trabajar o jubilarte antes, ¿no? La independencia financiera lo que te da es la posibilidad de disponer de tu tiempo, es lo que Taleb llama opcionalidad. Te da la capacidad de elegir. Si a ti te encanta tu trabajo, pues, oye, sigue con ello. Nadie te lo va a negar eso. El otro concepto, se habla de libertad financiera y de independencia financiera. ¿Son exactamente lo mismo o podemos entrar ahí en alguna diferencia? Pues, la verdad es que yo veo que se usan bastante indistintamente, ¿no? Quizá el de libertad financiera tiene un toque más marketiniano, ¿no? Porque ya lo hilan con el hecho de la carrera de la rata, que vivimos atrapados en nuestro brajín, en el día a día de trabajar. A mí la verdad es que me gusta más el de independencia financieramente porque no tiene esa connotación de que ahora estoy atrapada o no soy libre. A mí me gusta la vida que llevo ahora. O sea, yo no firmaría el hecho de que yo estoy atrapada en una carrera de la rata. Entonces, por eso me gusta más el de independiente financieramente hablando, porque yo ahora asumo que yo soy dependiente de mi empleador o de mi nómina para vivir a largo plazo. No tanto a corto plazo, pero sí aún a largo plazo. Entonces, yo solo asumo y trabajo para conseguir esa independencia. Porque considero que la libertad, pues, no sé si ya la tengo, pero vamos, yo no me creo que no sea libre ahora. Al final, de todas formas, el punto en el que alcanzas más o menos libertad también depende de lo que quieras en la vida, ¿no? Alguien que quiere montar su propia empresa y que piensa que necesita un capital de saque X, pues claro, para llegar a ese capital de saque X no es lo mismo que alguien que piensa, oye, más o menos, tener una vida sin emprender nada, ni hacer nada, simplemente pues que le llegue para tener cubiertos los gastos básicos, ¿no? Claro. Y ahí, o sea, a la hora de planteártelo, entonces, cada cual que nos está escuchando tiene que plantearse primero esto, ¿no? O sea, qué quiero y qué dinero me hace falta para llegar hasta ahí, ¿no? ¿Qué le aconsejarías para quien quiera ponerse en camino? Desde luego. Pues, a ver, yo lo que le aconsejaría a alguien es que, desde luego, revise los gastos que tiene, qué cosas puede quitar porque son gastos por inercia que en realidad no te aportan tanto, pero yo no aconsejaría tenerlo todo decidido ya. Por ejemplo, en nuestro caso, yo tengo claro que no me voy a jubilar en este país, pero sinceramente no sé dónde voy a vivir cuando pueda dejar de trabajar. Es algo que no tenemos decidido porque considero que es una decisión muy importante, hay muchísimo que investigar y por eso todavía no lo hemos pensado, pero eso no quita que ya estemos trabajando para llegar ahí. Entonces, por supuesto, siempre está bien tener una idea de cuánto dinero vas a necesitar, pero yo creo que influye muchísimo dónde quieres vivir, el coste de vida de ese sitio y, por ejemplo, yo no lo tengo decidido todavía. Entonces, mientras tanto ahí, lo que puedes hacer es ir construyendo como un buffer, ¿no? De un colchón para que te ahorre tiempo cuando tomes la decisión, ¿no? Claro, desde luego. Y sí, sí. Una cosa que teníamos clara es que, y sé que esto no todo el mundo está de acuerdo, para mí ser independiente financieramente hablando implica tener mi vivienda pagada. Para mí eso era un, vamos, imprescindible. Entonces, cogimos una hipoteca hace cuatro años y pico, en 2018, que ya la terminamos de pagar. Entonces, nuestro plan es, este piso se venderá, está en una zona muy demandada, podremos conseguir con el más dinero del que nos va a costar la vivienda en el siguiente sitio al que vayamos y esa diferencia probablemente sea, pues, un colchón de seguridad que tendremos cuando ya vivamos de lo que nos de nuestras inversiones. Ese es el plan inicial, pero como te digo, de momento no sabemos dónde va a ser ese otro sitio. Claro, decías que sobre esto hay diferencias porque mucha gente lo que dice es que, precisamente, tener la vivienda te quita cierta independencia, ¿no? Ya tienes que ponerla en el mercado, venderla, ya tienes... Te genera, quienes tenemos una vivienda en propiedad, sabemos que te genera ciertos lazos con esa zona y no es tan líquida como tener un alquiler y tener tu dinero invertido en los mercados financieros, por ejemplo. Eso está claro, eso está claro. Pero bueno, en este caso y en esta situación particular en la que estamos aquí, sabemos que, vamos, a no ser que cambie la situación de noche al día, se vendería súper rápido. Claro, es que hay que tener siempre en cuenta las particularidades de cada mercado, las particularidades de cada persona y demás, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto entender, Andrea, que al final, y vamos, yo se lo intento explicar a mis amigos de una manera, que cuando uno está ahorrando, cuando está buscando la independencia financiera, está cambiando consumo presente por consumo futuro? Sí. Bueno, o sea, yo no sé si es cuestión de entender, en el sentido de que yo creo que una mayoría estaría de acuerdo con la importancia de ahorrar, ¿no? Lo que pasa es que hay una creencia muy, muy extendida de que no se puede. O sea, si tú le dices a la gente, oye, ¿no crees que es importante ahorrar? Te diría, no, no, desde luego, ahorrar es importante, pues que yo no puedo. Y aquí hay de todo. Hay gente que verdaderamente, por sus circunstancias familiares o lo que sea, no puede, no puede sacar, digamos, un euro. Gente que podría, por ejemplo, si se mudara a otro sitio, lo que decíamos del coste de vida en cada ciudad, etc. Y luego gente que solo necesitaría hacer pequeños ajustes aquí y allá para poder ahorrar parte de su sueldo, pero pues o no lo sabe o no se quiere enterar, ¿no? Porque es muy cómodo, digamos, tirar con lo que has venido haciendo hasta ahora. Y hay una comunidad online bastante grande que se llama ahorradoras.com y la lleva una mujer que se llama Mappy Amelas. La conocí precisamente en esas jornadas de independencia financiera a las que te referías antes. Pues bueno, Mappy comparte, entre otras cosas, retos de ahorro, ¿no? Con sus seguidores. Y, por ejemplo, estás de los 30 días. Tú el día 1 del mes separas un euro, el día 2 separas dos euros y así hasta el día 30 o 31 en el que separas 31 euros. Y eso es lo máximo que vas a tener que separar en un día concreto. Cuando empieza el siguiente mes, empiezas otra vez, día 1, 1 euro y así. Pues al final de año ella calculó que te ahorrarías casi 1.400 euros haciendo esto. Y es algo que yo creo que la mayoría de la gente podría hacer, ¿no? Y claro, se puede decir, ostras, es que 1.400 euros pues no es nada, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que como mucho has separado 31 euros. Tampoco puedes esperar, digamos, una cantidad mucho más grande. Y volvemos a lo que decía antes, estamos mejor que si no hubiéramos ahorrado ese dinero. Porque ese dinero se nos habría ido en no se sabe qué a lo largo del año y no lo tendríamos, digamos, tangible en la cuenta. Andrea, aquí hay un debate con el tema de las pequeñas cantidades y las grandes, ¿no? Porque hay autores muy seguidos en Estados Unidos que dicen, no, olvídate precisamente de esto de los euros. Lo importante es que te sientes al cabo del año y digas, mira, tal mes voy a ahorrar 5.000. Y me pongo como objetivo que en octubre voy a meter 5.000. Porque si no te estás preocupando por un euro durante todos los días y en realidad no hace tanta diferencia a largo plazo. ¿Qué opinas tú de este debate? Hombre, pero Vicente, ¿quién puede ahorrar 5.000 euros al mes? Quiero decir, claro, aquí estamos hablando de gente que ya te está diciendo, no puedo ahorrar. Yo decirle eso a alguien que me está dando de inicio el mensaje, no puedo ahorrar, es como si a mí me dices que tengo que hacer 100 flexiones al día. Yo tengo como una cruz personal con el tema del ejercicio físico, progresivamente voy haciendo. Pero claro, cuando mi marido me dio la matraca para hacerlo, me dice, Andrea, tienes que hacer dos horas de remo al día. Yo le digo que no. En cambio, él me dijo, haz 5 minutos, 10 minutos, es un poco a poco, ¿no? Y ese ahorro pequeñito te va ayudando en términos incluso de autoestima y de autorrealización. Porque tú ves que puedes, ves que vas consiguiendo cosillas y tú mismo quizás te empujas a hacer más. Y luego también puedes tener planificadores donde te vas apuntando lo que ahorras y eso digamos que actúa de refuerzo positivo. Y bueno, luego tras el ahorro viene la parte de invertir, que es digamos cuando ya nuestro dinero va creciendo y componiendo a largo plazo. Pero es que sin ahorro no hacemos nada. O sea, si no tenemos ese cimiento no hacemos nada. Sí, aquí, fíjate, yo por cerrar esta parte del debate, es la corriente esta que yo veo, ¿no? Que cada vez mayor es, oye, el asunto es que al final dedicamos mucho tiempo a preocuparnos por poco dinero, que sí que tiene un efecto positivo. Pero eso hace que muchas veces no pensemos lo suficiente en las grandes decisiones, ¿no? Tú antes planteabas el tema de la casa, ¿no? Claro, comprarte la casa o no es donde realmente vas a mover una cantidad de cientos de miles de euros que es mucho más importante que lo que acabas ahorrando, ¿no? Pero claro, ese es el juego que hay que ver, ¿no? Yo eso sí lo comparto, ¿no? Si comparto estas tesis de, oye, hay casi, casi, pensando en Warren Buffett, ¿no? Hay casi cinco o diez decisiones importantes en tu vida, no te equivoques en esas que son las clave, ¿no? Sí, sí, no, desde luego. Dos cosas más relacionadas con esto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos también con conocidos y nos hablan del ahorro, nos dicen, si tengo que empezar a mirarme los gastos que tengo, si tengo que empezar a pensar todos los días en este gasto o en otro, casi prefiero ser esclavo financiero que libre. ¿Qué les dirías? Claro, a ver, es que depende. Sí que es verdad que hay gente que dice, bueno, pues es que para privarme de todo lo que me gusta… Claro, nadie dice que te tengas que privar de todo lo que no te guste, pero como he dicho antes, hay gastos que hacemos como por inercia, pero que si te paras a pensar, ves que en realidad no te aportan tanto. Y luego, ojo, quizás para mejorar nuestra salud financiera y nuestra tranquilidad mental futura, pues sí que quizá tenemos que privarnos de algunas cosas, pero somos adultos y entendemos que hay veces hay que contener las ganas, eso todo el mundo lo sabe. Y en las jornadas estas que mencionaba antes, pues di una charla este año y una de las cosas que hice fue preguntarle a la gente si tenía un plan A, un plan A de cara a cómo sostenerte en el futuro cuando ya no puedas trabajar, asumiendo que la pensión pública sería el plan B. ¿Que finalmente cuando nosotros nos jubilemos la pensión pública tiene la tasa de sustitución que tiene ahora? Pues vale, perfecto, cobramos la pensión pública generosa y aparte las rentas, digamos, de los rendimientos de las inversiones de ese plan A que habremos ido construyendo. Pero, ¿qué pasa si no? Si esa tasa de sustitución no es la que es ahora. La tasa de sustitución es el porcentaje que representa la pensión pública o la pensión en general del último salario que hayamos recibido. Actualmente en España esto es un 80% más o menos, pero es que esto no es lo habitual. Por ejemplo, aquí en Irlanda donde yo vivo no llega al 40%, en Alemania está alrededor del 53%. Es decir, la pensión pública del alemán sería un 53% del último salario que ha recibido. Pues estamos preparándonos para tener un posible recorte de nuestros ingresos tan grande de cara a jubilarnos. Y recordemos que, esto lo hemos repetido mil veces, actualmente nos seguimos endeudando para costear estas pensiones. Por lo tanto, no podemos sorprendernos si llega un momento en el que hay un recorte. Así que, estas personas que me comentas que viven así tan ajenas a esto de ahorrar y a invertir, yo les diría que no fíen su supervivencia a las decisiones de futuros políticos que ni conocen. Porque ahora mismo a lo mejor hay una persona que está en cuarto de la ESO que en 30 años va a presidir el país y por una decisión suya tú vas a tener un recorte en tu pensión del 40%. Y eso es muy peligroso porque es todo lo contrario a la opcionalidad que decía antes. No quieres, de verdad, que tu supervivencia esté en manos de la decisión que tome alguien. Y bueno, a ver, yo creo que este recorte no va a ser algo drástico. O sea, nadie va a decir a partir del mes que viene un 50% de las pensiones recortado. Va a ser algo, yo creo, gradual. Pero bueno, creo que se entiende lo que lo que quiero decir. Que es muy arriesgado pasar de este tema mucho. Sí, no, al final el recorte lo puedes tener de dos maneras. El recorte lo puedes tener que efectivamente luego te paguen menos cuando te jubiles o que paguen muchos más impuestos mientras trabajas. Que de momento vamos más por esa vía. O sea, ahora lo que estamos teniendo es que a lo mejor el salario... Que ya ha bajado, por cierto, yo creo que ya ha bajado un poquito esa tasa de sustitución por los ajustes que se han ido haciendo. Y ahora con el mecanismo de equidad intergeneracional todavía lo vamos a ver más, ¿no? Pero fíjate, incluso ahí, casi son el mismo perfil de personas. Me dicen, no, pues yo me voy a jubilar antes aunque pierda la cantidad de la pensión. Porque estoy alto de trabajar y yo lo que quiero es vivir la vida, ¿no? Entonces, no sé, muchas veces... No sé cómo... Si se habló mucho de esto en las jornadas estas de independencia financiera, ¿no? El equilibrio es entre, oye, pues disfrutar bien la vida pero al mismo tiempo que financieramente no sea un desastre. Sí, pues eso sí que lo están desincentivando el tema de las jubilaciones anticipadas. Así que ese plan no sé yo cómo saldrá. A ver, desde luego es importantísimo lo de, claro, disfrutar de la vida. También tú tienes que plantearte qué es para ti disfrutar de la vida. Si es irte a cenar cada sábado a un restaurante de lujo y si no hago esto es que no estoy disfrutando de la vida. O tener otro tipo de planes, ¿no? Eso ya es muy personal y cada uno... Pero vamos, que se puede disfrutar de la vida con no mucho dinero, vamos. Oye, hemos hablado de las cosas malas del momento actual de los tipos de la hipoteca, la inflación y demás. Pero hay una buena también que es que cuando hay tipos altos pues hay más rentabilidades y hay más tipo de interés que nos pueden ayudar a obtener esos objetivos. ¿Ha mejorado esto, la búsqueda de independencia financiera, el hecho de que tengamos ahora tipos al... prácticamente el eurígola al 4%? Hombre, pues para algunas personas sí. Claro, yo la manera en la que invierto es, digamos, buscando el dividendo. Entonces, no... digamos, por ejemplo, no invierto en renta fija. Entonces, si han subido los tipos ahí no lo he notado. Pero bueno, también es lo que comentabas antes, ¿no? Que si no suben los impuestos nuestro dinero vale menos por la inflación. La verdad es que no te sabría decir si compensa. Oye, tema de dividendos. O sea, tu recomendación para quien busca esa invenencia financiera a largo plazo es hacerla a través de dividendos. ¿Por qué? Para que después vayan compensando esas rentas que vamos obteniendo mensualmente. Porque ya sabes que fiscalmente hay otras opciones más interesantes, ¿no? Yo nunca hago una recomendación así, digamos, en abstracto. Porque depende mucho de lo que tú busques. Yo, personalmente, los dividendos es lo que va mejor conmigo. Porque me gusta el hecho de que recibo una renta. Y luego, cuando decida retirarme, no voy a tener que andar vendiendo o cerrando posiciones para, digamos, recibir ese dinero del que voy a vivir. Pero hay gente para la que esto no es tan importante. Hay gente que dice, no, mira, a mí es que no me importa. Ir retirando cada mes un X por ciento o cada año y ya está. Es que eso depende. Pero, ¿tiene sentido cuando tu visión es de largo plazo ir retirando, entre comillas, que es lo que vamos haciendo en realidad cuando cobramos dividendos, ¿no? ¿Ir retirando dinero a lo largo del tiempo? Para mí, sí. Porque es, digamos, una renta que yo decido en qué usarla. Yo la utilizo para comprar acciones de empresas que yo decido. Y lo que no veo es el que hacer un cambio de cara a retirarme. O sea, yo tengo claro que no quiero tener que andar vendiendo. Entonces, hacer ahora, por ejemplo, acumulación con indexados y cuando llegue a los cincuenta decir, vale, voy a ir transicionando a dividendos, eso no me veía, digamos, con ganas ni con... Sí, ni con ganas de hacer eso. También es verdad, a ver, yo invertiría en dividendos aunque viviera en España, pero yo aquí tengo un tipo de tributación en la que no pago retención de destino. O sea, yo pago solo el origen. Si yo compro acciones británicas, pago cero de impuestos. Si compro acciones americanas, pago un 15 y ya está. Pero yo igualmente sí que invertiría en dividendos aunque viviera en España por las diferentes alternativas que hay. Pero casi es un tema más de ir obteniendo, casi también emocional, ¿no? De ir obteniendo rentas. Sí, porque ves cómo va construyendo las rentas y sí. Sí, sí, lo decía porque al final, yo me lo planteo muchas veces, ¿eh? A lo mejor aquí es donde tenemos más debate. Pero yo lo que digo es, oye, yo no tengo necesidad ahora mismo de obtener esas rentas, pues prefiero que sea reinversión total para que el efecto del interés compuesto sea mayor y al final en realidad el dividendo te está dando una parte de lo que tú tienes, ¿no? Que en el momento en que empiezas a retirar dices, no retiro toda la inversión, pero retiro lo que me quiero llevar de rentas este año, que es un 3%, ¿no? Pero ahí en el fondo, o sea, hay una parte mental de obtener la renta, que eso no me acuerdo con quién lo hable también durante el año. Y hay otra, efectivamente, de la fiscalidad, ¿no? Son las dos claves que tienes que manejar, ¿no? Un par de cosas más. Antes hablábamos de ese camino hacia la independencia financiera, que cuando yo veía tu vídeo decías que es el camino hacia la semi-independencia financiera que puedes tener, ¿no?, en distintos niveles. ¿Hasta qué punto hay que planificar? O sea, ¿qué hay que tener claro? ¿Qué hay que dejar escrito ya para ponerle tareas a nuestros oyentes y audiencia para este verano? Bueno, yo cuando, digamos, alguien empieza, lo que les suelo recomendar es que se anoten lo que decíamos antes, ¿no? Anoten los gastos que hacen para un principio. Digamos que esto es algo que puede ser un rollo, sobre todo en función de cuántos gastos hagas, cómo los hagas, si es efectivo, etc. Pero yo creo que es muy útil porque te da mucha información. Yo, por ejemplo, lo llevamos haciendo varios años y tenemos categorías. Entonces, yo puedo ver en 2022 que cuánto he gastado en ocio o cuánto he gastado en supermercados. Y eso te permite el ver dónde puedes recortar si necesitas recortar y te da mucha información. Claro, yo pago todo con tarjeta. Entonces, lo único que tengo que hacer es loguearme en el banco y hacer, digamos, un copiar y pegar de lo que gasto. Ahora, seguramente hacer ritmos defensores del efectivo se me echarán encima, pero la verdad es que la comodidad me puede, ¿no? Así que yo siempre recomiendo hacer este ejercicio porque de esta manera podemos analizar, vale, creo que puedo recortar, puedo ver dónde recortar porque tengo toda la información ahí y a partir de ahora ya, digamos, estoy en una situación en la que puedo ahorrar lo máximo que yo creo que puedo ahorrar y de ahí ya podemos dar el salto a pensar en cómo invertir. Y a nivel de planificación de gastos hay una idea que me gusta mucho que es la de, digamos, provisionar. Es decir, yo sé que en septiembre te puede venir el gasto del seguro del coche, de los libros de texto, lo que sea, pues puedes tomar la cantidad que te costó eso el año pasado, la divides entre 12 y cada mes separas esa cantidad y cuando llegue el momento no te pega tanto palo, ¿no? Yo eso ahora no lo hago, pero cuando viva de mis dividendos y no tenga los ingresos que tengo ahora creo que lo voy a hacer porque me parece una muy buena idea para esos gastos anuales tan grandes, digamos, que sean más digestibles, digeribles. ¿Y eso te lo haces con una aplicación de tu entidad financiera o te llevas tu hoja de cálculo con tus cosas? Sí, es una hoja de cálculo de Google. Hay un montón de aplicaciones, pero yo la verdad es que nada como una hoja de cálculo, a nivel de filtrar, de hacerte tus formulillas y a mí es lo que más me gusta, vamos. Vale, y luego para terminar, yo he mencionado un par de veces la inflación, pero claro, cuando uno hace la planificación financiera a largo plazo se tiene que poner una inflación, porque si no se está engañando de alguna manera. O sea, el coste de la vida, pues imagínate el que hace 40 años la hizo sin tener en cuenta lo que ha subido la inflación desde entonces. Igual la independencia financiera se ha quedado en esclavitud financiera. ¿Cómo te la aplicas? O sea, ¿qué te coges? ¿La media o...? Bueno, es que yo lo que hago es apuntar gastos pasados, no hago tanto planificación a futuro. Lo que te decía de, digamos, dividir el coste del seguro del coche entre 12 y tal, eso de momento no lo hago y la verdad no me lo había planteado, pero igual sí, se le puede añadir un porcentaje que seguramente subirá el seguro del coche de inflación. Pero bueno, creo que aunque no hicieras eso de año en año, vas a estar, lo que decía, mejor que si no lo hicieras, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la clara, además, que un mensaje que nos había gustado mucho, ¿no? Que es construir poco a poco sin tener la obsesión de tener que llegar a una cantidad, sino por el mero hecho de poco a poco ir dando los pasos, ¿no? Y sin tener que hacer nada radical de un día para otro. El equivalente a lo que decía antes de hacer 100 flexiones al día. Porque eso no funciona. Como cuando haces una dieta y dices, me quito absolutamente todos los dulces, todo, ¿no? Es mejor ir poco a poco y a medida que vas consiguiendo cosas te vas motivando e ir, digamos, aumentando el ritmo o la exigencia. Ahí lo que hay que evitar es que muchas veces pasa con todos esos pequeños hábitos, es que hay un momento dado en que pasa la novedad, ¿no? Y es, bah, ya me da un poco de pereza esto. Y solo siguen aquellos que realmente se creen el concepto o han interesado ese concepto. Eso es, sí, sí. Y eso es, vamos, yo cuando empecé a invertir, es que me daban ganas de hablarlo con la cajera del supermercado. Me daban ganas de decirle, pero tú date cuenta lo que puedes llegar a conseguir. Y poco a poco esa excitación se te va y te queda lo de, ah, es verdad, que tengo que apuntar este dividendo. Y ya te queda eso, ¿no? Pero que te quede ese residuo, esa motivación residual es muy importante porque si no, como tú dices, lo acabas dejando. Pero como tú también has dicho, si interiorizas de verdad la importancia de esto y de verdad que es algo que recalqué mucho en la charla, el tema de las pensiones, para mí es el problema nacional. Si interiorizamos el riesgo que corremos ahí de no invertir, creo que, vamos, es fácil seguir. Y no nos hacemos una idea, cuando nos hacemos mayores, de los costes asociados a ser mayor, que quienes tenemos familiares por llamar mayores, de pronto lo ves y dices, madre mía, no he contado yo con esto. Así que, bueno, pues mira, Andrea, yo creo que como ahora viene verano, la gente tiene algunas semanitas más para disfrutar, pero también tienes unos ratitos que estás aburrido, pues aprovechamos eso, ¿no? Para esos conceptos, para buscarlos y pensar, oye, oye, acepte tu lista, ¿no? Joder, a lo mejor tengo 7 suscripciones, pues me quito 3, que no me voy a enterar tampoco, o de cada uno lo que quiera, ¿no? Así que, bueno, pues que ya sabéis que quien queráis tener más conocimiento, más detalle, pues buscáis a Andrea Amargón, si no le seguís todavía, en Twitter, en YouTube, y pueden encontrar tu canal. Así que, nada, ha sido un placer tenerte con nosotros, Andrea. A ti, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, dejadnos también vuestra opinión, ¿eh? Cuánto, cuánto buscáis la independencia financiera, cuánto convencidos estáis de que ese puede ser el camino y los pasos que vais dando, así leemos todos y aprendemos juntos. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente entrevista a Finec. ¡Gracias!